En cada ocasión nosotros tenemos el privilegio de que nuestros invitados aporten a la colectividad dominicana y de una forma u otra el aprendizaje es parte de lo más importante en un programa como este que es abierto a que la gente tenga su conciencia y su ciencia abierta. Así es, señor Nelson, tenemos a alguien que como habíamos anunciado nos va a hablar sobre un tema muy importante en este momento, Nelson Javier Jr. Claro que sí, en esta ocasión hablaremos con el señor Manuel Fernández, economista o mejor dicho asesor financiero y estaremos hablando acerca de ciertas situaciones que están ocurriendo actualmente en la República Dominicana a nivel económico, sobre todo también con los conflictos que pueden ocasionar en la República Dominicana el problema de Rusia y Ucrania. Sí, bienvenido. Muchas gracias, Nelson, un placer estar aquí. Miren, realmente que es triste cuando realmente, tú lo mencionabas, cuando estábamos justamente saliendo y la economía empezando a recuperarse de la tragedia del COVID se presenta este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Nosotros venimos precisamente por un tema de recuperación económica atravesando por un fuerte periodo de inflación. La inflación del año 2021, el año pasado, cerró en 8.5. ¿8.5? 8.5. Ustedes dirán, como yo lo mido, muy fácil, la meta de inflación del gobierno es de un 4%. O sea que prácticamente duplicó la meta del gobierno. ¿Por qué? Y el mes de enero, que ya lo publicó el Banco Central, Nelson, cerró en 8.74. O sea que la inflación no ha cedido. Otro dato más. En Estados Unidos se publicó la semana pasada el dato de inflación de ellos y está en 7.9%. Por debajo de nosotros. Exactamente. Sí, pero hacía cuatro décadas que en Estados Unidos no se tenía un nivel de inflación. No sé si ustedes se acuerdan de la guerra de Yom Kippur, cuando el petróleo también subió en 1973. Desde esa época, en Estados Unidos no se tenía un nivel de inflación como la que se está viendo hoy en día. La gente se pregunta ¿por qué la inflación? Muy sencillo. Recordemos que todos estuvimos parados por el tema del COVID en 2020 completo y parte de 2021. No hubo producción. No. No hubo tampoco uso de materia prima. No. Entonces, ustedes vieron que muchos países, entre ellos Estados Unidos, Trump y Biden, dieron muchas ayudas, los famosos cheques estos de dos mil y pico de dólares. Sí, sí. Mucha gente no usó ese dinero durante la pandemia y a abrirse la economía la gente empezó a comprar. Como la gente empezó a comprar, entonces hay un mayor nivel de demanda, hay un nivel mayor de consumo y ¿qué hacen los empresarios? Cuando hay mayor dinero de consumo, suben obviamente los precios. Además de que hay muchas materias primas que no se pudieron procesar por la pandemia, están muy escasas, como vamos a hablar ahorita, como los famosos commodities o las materias primas que se cotizan en los mercados internacionales. Para darle un dato, la canasta básica familiar promedio, cuando empezó la pandemia, o sea, antes de la pandemia, en enero del año 2021, estaba en 35.107. Recordemos que la canasta básica promedio es, en promedio, lo que le cuesta comer a una familia promedio dominicana, cuesta por un padre, una madre y dos hijos. Vuelvo y repito, en enero de 2020, la canasta básica nacional estaba en 35.107. Hoy está, al mes de febrero, que ya lo publicó el Banco Central, cerca de los 41.000 pesos. O sea, que a una familia normal, de clase media, por decirlo, le cuesta solamente, Nelson, comer 41.000 pesos. Mensuales. Mensuales. Comer. Comer. Ahora bien. Comer, agua, luz, teléfono, diversión, ocio, nada. Ustedes, lo que trabaja en la economía, trabaja en la economía de conciencia, de ciencia, la economía de fondo y la economía aérea. Sí. ¿Cómo ustedes pueden desgozar que puede vivir una persona que tiene una canasta familiar de un 35 a un 40.000 pesos y puede sobrevivir con un sueldo que oscila 20, 18? O sea, ¿cómo la gente que arranca el mes en baja y termina el mes quebrado puede subsistir? Sí. ¿Cómo lo hacen? Mira, esa es una pregunta que yo mismo me he hecho y he buscado alguna respuesta. Lamentablemente, hay muchas personas que viven del pluriempleo, no tienen un solo empleo, tienen que buscar un segundo empleo para poder llegar a fin de mes. Otros tienen que sobreendeudarse. Es un gran problema que tenemos en la República Dominicana. Es algo cultural. O sea, uno vive sobregirada y vive obviamente, es otro tema que podemos también hablarlo, es sobregirarse. También tienen que buscar algún tipo de apoyo. O sea, les buscan, como dice el dominicano, el dominicano en eso es muy bueno, de buscarle la vuelta. Pero lamentablemente... Sí, pero, pero, Manuel, eso tiene un cierre. Sí. O sea, no puede vivir 10 años en esa misma forma. No, no. Bien. Sí. También, ahí se me olvidó otro punto, que son los programas sociales. Que sí, obviamente, van en auxilio, como por ejemplo el bono. Y aquí existen. Sí, existen los del bono gas, las tarjetas de solidaridad y todo el tipo de cosas. Y por eso es auxilio lo que recibe el dominicano de eso. Pero también ayuda, ayuda. Pero pongo usted que usted le den un bono gas de cuánto, de mil pesos. Mil y pico de pesos, sí. Mil y pico de pesos. Pongo usted que le den dos mil. Es un fenómeno extraño, Nelson, porque yo he ido a barrios donde yo he encontrado personas con celulares que ni tú ni yo tenemos. O sea, y yo siempre me pregunto, pero ¿de dónde? Entonces, cuando tú averigua, endeudado. No, me metí un lío. Entonces, la gente sigue metido en lío, metido en lío, metido en lío. Porque dice el dominicano que el trompo enliado es que baila. El que baila. Entonces, estas deudas personales y las deudas también, para entrar y continuar con ese mismo tema, las deudas personales y las deudas en las que se ha entrado el país. ¿Esto hasta dónde va a llegar? ¿Qué punto ya de ahogamiento podría llevar tanto a cada persona que está en una deuda común y a la República Dominicana como nación o Estado? Mira, ha sido preocupación de muchos empresarios, de muchos políticos, de muchas personas, el nivel de endeudamiento que lleva la República Dominicana. Para que ustedes lo sepan, desde el año dos mil para acá, hemos tenido déficit fiscal. Déficit fiscal es cuando gastamos más de lo que ingresamos. Con la pandemia, el déficit fiscal obviamente creció, porque el gobierno recibe menos ingresos y tiene que invertir más en gasto social. Ahora, con las nuevas medidas que se han tomado por la guerra, obviamente el gobierno va a dejar de percibir, por ejemplo, tú decías de los 67 productos que se le van a quitar los aranceles, el tema de la gasolina, eso es dinero que va a dejar de ingresar al país. Por lo tanto, ese déficit fiscal, que creo que era de 145 mil millones de pesos que se tenía planificado para este año, va a crecer. Por una sencilla razón, uno de los referentes para hacer el presupuesto es el precio del petróleo. ¿Y ustedes saben a qué precio está en el presupuesto? A 67 dólares. Y hoy lo tenemos, que gracias a Dios, como te decía, hoy lo vi que se está desplomando, ha bajado 9 dólares el petróleo, hay que ver qué ha pasado. Entonces, una pregunta, Manuel. Está a 100 dólares ahora. Sí, está a 100 dólares. Está a 100 dólares. Ahora mismo está a 100 dólares. Hay un descenso. Hay un descenso. Entonces, ¿eso se va a reflejar en el consumista? Yo quiero ver, yo no tengo la respuesta porque le estaba diciendo yo a Javier que el presidente, si no más me acuerdo, me dijo que mientras el barril de petróleo, el de Texas, que es el de referentes de nosotros, o que el de Europa es el del Brent, esté entre 95 y 115, se iba a mantener congelado. Como está en 100, no ha bajado del límite de 95, por lo que yo entiendo de que si no hay un movimiento brusco de aquí al miércoles, que cuando es el tema, que el corte de ellos van a dejarlo a como está. Eso es lo que yo, obviamente, entiendo. Porque acuérdate que fue una medida por cuatro meses. Por cuatro meses. Una pregunta. ¿El país puede soportar? Ya estos cuatro meses vamos a ver cómo Dios los salva. El país puede soportar una canasta familiar elevada en un 41. El país puede soportar un galón de gasolina promedio de 280 pesos. ¿El país puede soportar esto hasta dónde? Mira, muy buena pregunta. La respuesta no la tiene, yo creo que ni el más grande de los economistas, ni el mismo presidente de la República, porque hay elementos externos que nosotros no podemos controlar. O sea, nosotros no sabemos la profundidad, ni el tiempo, ni la dimensión que va a llevar esta guerra. Dios nos libre de que haya un involucramiento mayor. Ya los Estados Unidos, gracias a Dios, han anunciado que ellos no van a intervenir directamente, porque ya estaríamos hablando de un conflicto mucho mayor, una posible tercera guerra. Dios nos libre, ¿eh? Una posible tercera guerra mundial, que obviamente eso ya sería la cabuce. Ojalá que el Señor nos ilumine, tú que eres muy creyente, y que lleve conciencia a todos estos líderes para que esta guerra no siga avanzando más allá de lo que se espera. Porque mientras más, la respuesta, mientras más se prolongue el conflicto, mayor subsidio, mayor sacrificio, mayores programas sociales, menos dinero va a entrar a la República Dominicana, y obviamente eso nos va a afectar. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué nos afecta? Vivimos en un mundo globalizado, y todo lo que ocurre en cualquier región del mundo, nos afecta. Y voy a empezar por el petróleo. El petróleo, en el mes de enero del 2022, este año, estaba en 73 dólares. Hoy está, ustedes saben, estuvo a 125 el 9 de marzo. O sea, que el petróleo, oye esto, Coco, el petróleo, en dos meses y pico que tenemos, ha aumentado casi un 40%. ¿Eso es mucho? Muchísimo. Demasiado. Imagínate, Coco, que en un día subió 20 y pico de dólares, lo que normalmente sube en un año, lo subió en un solo día, el petróleo. Entonces, obviamente, eso nos afecta porque el petróleo es de donde obviamente salen los combustibles, y el que trae, por ejemplo, ñame con tanza, que tiene que trajerlo en un camión Daihatsu, le afecta, para darle un ejemplo. Y eso se traduce, obviamente, a la canasta básica familiar. El otro punto importante es que a Ucrania se le conoce como el granero de Europa. Porque, déjeme decirle estos datos, para que la gente entienda por qué esto nos va a afectar. Rusia y Ucrania exportan el 29% del trigo del mundo, el pan para arriba. Juntos, Ucrania y Rusia exportan el 19% del maíz del mundo. ¿Usted está diciendo que yo no puedo comer toita? Sí, van a tener que comer toita, pero más cara. Y también, entre los dos, entre los dos, entre los dos, producen el 60% del aceite de girasol, la soya. Entonces, son dos países que, como ahora están los sembradíos bombardeados, la economía obstruida... ¿No se va a disparar? Eso se va a disparar porque va a haber una escasez, no por un tema de oferta y demanda, un problema, obviamente, de la guerra. Y fertilizantes también, entonces, que haya afectado a todos. Sí, otro sector que se va a ver afectado va a ser el sector turístico, sobre todo el de la Romana y de Valladíbe. Juan Ariel Jiménez, el hijo de Felucho, que fue el último ministro de Economía del PLD, hizo un artículo muy bueno... ¿De turismo o de economía? Él fue de Economía. Pero él fue el último ministro de Economía del PLD, sí. Escribió un artículo la semana pasada diciendo que más de un 85% del turismo de Valladíbe, que es de la Romana, son ucranianos y rusos. Y ya tú sabes que es, obviamente, un sector con el cual uno va a contar. Entonces, si sumamos aumento del petróleo, aumento del precio de las materias primas, de los commodities, y que el gobierno, por los planes sociales que obligatoriamente ha establecido, va a dejar de percibir ingresos, lo cual lo va a mover a tener que endeudarse, posiblemente emitiendo más bonos soberanos, es una de las opciones, en los mercados internacionales. Entonces, esa combinación puede llevar, obviamente, a un proceso de inestabilidad económica y un aumento generalizado de los precios. Actualmente... Las medidas que tomó el gobierno son buenas, son programas sociales, pero ahí es que está la pregunta de Coco, que realmente nadie la puede contestar. ¿Hasta cuándo? Cuando el presidente habló de cuatro meses, la pregunta es, ¿qué pasará cuando... Ojalá que Dios los ilumine, ¿qué va a pasar si esto se extiende, si este conflicto se extiende más allá de los cuatro meses? Esperamos que no. El dominicano se caracteriza por vivir del día a día. Es algo que nos caracteriza ya de manera cultural. Hoy en día, para un dominicano promedio, poder sobrevivir de manera mensual, el cuánto tiene que generar, aproximadamente. Imagínate tú, si la canasta promedio, promedio, es de 41 mil pesos, y comer sería como el 30% de tu presupuesto, estamos hablando que tendría que generar entre 80 o 100 mil pesos. Para poder vivir... Para poder vivir. Estamos hablando de la canasta básica. Semiolgadamente. Sí. Ah, y le voy a decir otra cosa. O sea, los productos que están incluidos en la canasta básica, no son los que nosotros tomamos... Tú que dijiste que fuiste al supermercado de otro día. No son los... No es colgate y palmo. No, no son los productos que uno está acostumbrado a comprar en los supermercados tradicionales, obviamente de grandes marcas. Son productos que están orientados a ciertos sectores. Al sector promedio. La canasta básica se divide por quintiles. Son cinco quintiles. De cada quintil es un sector económico. El más bajito anda por los 19 mil, 20 mil pesos. O sea, al pobre o al muy pobre le cuesta alrededor de 20 mil pesos alimentarse. Solamente comer. Por eso es que tienen que endeudarse, ir de la tarjeta, muchos tienen que obviamente... No comer carne diario. No retringirse de muchas cosas, mandar sus hijos a las escuelas, trabajar la familia entera, el padre, el padre, la madre... Caminar más. Porque el combustible va para arriba. Caminar más. Sí. Escuché el otro día, no sé si es cierto, que el concho está a 35 pesos. Sí. Yo me... Usted lo sabe, el concho está a 35. No, no sabía, no. Pero lo investigo, sí, porque es un referente. No, pues ya lo sabe. No, ya yo lo sabía, no te preocupes, porque es un referente. Y con posibilidad de que siga subiendo. Sí. O sea, que le va a costar más. Entonces, ya finalmente... Y las empanadas, ¿van a subir el precio? La de maíz, sí. La preocupación. Y la de harina, sí. Miren, finalmente... Yo quiero... Yo también. Yo quiero... Yo quiero, para aportarle al país, Coco, yo sí ya quiero aportar, diciéndole a todos los dominicanos que no necesariamente por esta situación, tenemos que ser un poquito más comedidos a la hora de gastar. Exacto. Que invirtamos tiempo en prepararnos financieramente, llevar un presupuesto en la casa y saber arroparnos hasta donde la sábada nos dé. Y como decía el famoso economista, familia mía, por cierto, el actual superintendente de Banco, Alejandro Fernández, hay que guardar el pan para abril y como hay que guardar el pan para mayo y harina para abril y obviamente gastar lo menos posible en cosas que no tienen ningún retorno. Eso, eso que usted dice de la canasta, hay que añadirle también los consumos eléctricos, las compañías de teléfono que se van a elevar, los servicios, el agua, perdón, la electricidad que depende obviamente, por eso que, señores, es muy sencillo, usted coge la factura desde el norte y atrás hay una serie de, la gente no aprovecha, usted coge la factura desde el norte y atrás te dice cómo usted puede ahorrar gasolina, ni gasolina, perdón, en la intensidad. En la intensidad. Señores, el, por ejemplo, lo voy a decir uno rápidamente, el, 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 para calentar la comida, el microondas. El microondas, vive conectado, usted sabe lo que, sí, o sea, la gente cree que porque está apagado, está conectado y por estar conectado consume, si usted no lo va a usar por mucho tiempo, desconecta. Claro, porque el bombillito está ahí prendido. Usted vive desconectando el microondas. Ay, sí, yo desconecto todo lo que yo no esté usando para bajar, para bajar, claro que sí. El economista es un más tacaño que el diablo. No, economista, lo que vamos a hacer, Manuel Fernández, usted tiene. Y hay una libreta donde apunto todos los datos eventualmente. Usted tiene que, tiene que volver, tiene que volver para que, tiene que volver para que hablemos de esos puntos, cómo ahorrar, pero también cómo invertir, cómo, cómo producir y dónde sí. Cómo identificar en qué invertir. Dónde sí y dónde no, por ejemplo, las criptomonedas y todo eso. Pero en la próxima, en la próxima visita tenemos que hablar de eso. Es del show de Nelson. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.